Hoy a las 9 de la noche hora española, los Barça se enfrentan al Levante en el Camp Nou, todavía sin público. Y bueno, esta es la convocatoria de Ronald Koeman para el partido de hoy. Como veis, pues entran todo lo disponible. Recordemos que Dembélé está lesionado, Sergio Roberto pues también y Piqué, pues lógicamente lo tienen muy difícil de jugar algún partido esta temporada, aunque esperemos que sí, y Ansu Fati pues también sigue lesionado. Pero quitando estos cuatro futbolistas pues están todos disponibles y han entrado pues todos. Conrad pues del juvenil, al igual que Minguez, de Inaki y Peña, pues suben. Y bueno, pues los demás, lo he dicho, están todos, entran todos. Y bueno, pues sobre el partido de hoy, pues... A ver, el partido de hoy, teniendo en cuenta, pues... Cómo venimos jugando y las sensaciones sobre todo, pues yo me espero cualquier cosa. O sea, hoy, si me dicen que perdemos contra el Levante, me lo creo, sinceramente. O sea, no puedo ser pesimista, pero si me dicen que hoy perdemos contra el Levante, me lo creo. Me lo creo porque para mí este Barça no transmite ninguna fiabilidad. Yo creo que la palabra es esa, fiabilidad, no transmite ninguna seguridad. Y claro, pues no me siento a gusto mintiendo. Porque claro, yo podría venir aquí y decir, bueno, si yo creo que hoy vamos a meter cinco. Que a lo mejor es verdad, a lo mejor le metemos cinco al Levante, porque plantilla tenemos de sobra. Pero tengo que decir la verdad. Y lo que pienso, y lo que pienso es que es un partido, pues... Pues aunque sea en el Camp Nou, y aunque tengamos los jugadores que tenemos, y aunque tengamos mejor plantilla que el Levante, porque la realidad, pues... Es que no sé. O sea, no sé por qué con... Con Koeman, pues ha habido partidos muy buenos, muy buenos, pero al mismo tiempo ha habido partidos muy malos. Y claro, estamos en una situación muy complicada. O sea, muy complicada, que tenemos que sacar los resultados sea como sea. Ayer, pues el Atlético de Madrid perdió contra el Madrid y dice que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para recortar los tres puntos. Y hay que ganar. O sea, hoy hay que ganar como sea. El Levante es un equipo que... Que bueno, que le gusta tener el balón, aunque... No sé con qué planteamiento vendrán hoy. No sé si vendrán, pues... Con un planteamiento ofensivo, de presión arriba, de tener el balón, de no rifarlo. No lo sé. No sé si vendrán con ese planteamiento. ¿Vendrán con un planteamiento más conservador? Yo creo que sí. Yo creo que vendrán con un planteamiento más conservador. No creo que... Que vengan un... Con un planteamiento ofensivo, porque saben que en el cara a cara... Porque el Barça es un equipo ofensivo. O sea, con Koeman, pues con este 4-2-3-1... Sobre todo, lo que hemos visto es un equipo muy ofensivo, ¿no? Que defensivamente, pues, deja mucho que desear. En la gran mayoría de partidos. Y que ha habido algún que otro partido que defensivamente, pues... Bueno, no ha estado mal. Pero la gran mayoría de partidos, pues, hemos hecho aguas en defensa. Pero ofensivamente, sí que es verdad que generamos bastante. En la gran mayoría de partidos hemos generado mucho. Y a lo mejor, pues... El Levante, ¿no? Pues sabe que... Que en el cara a cara, en el tú a tú, pues... Plantarle un partido así al Barça en el Camp Nou... Pues, aunque sea sin público, sabe que físicamente... Pues yo creo que... Bueno, no creo que aguanten, sinceramente, el Levante. Aunque, bueno, esto habrá que verlo. Pero yo creo que físicamente, un partido así de ida y vuelta constantemente... Contra el Barça, no creo que... Que sean capaces de aguantar. Yo creo, a lo mejor sí, pero yo creo que no. Y, bueno, por lo dicho, no sé cómo va a venir el Levante. Yo creo que vendrán con un planteamiento más conservador. No creo que vayan a ir a personas arriba. Creo que nos dejarán mucho tener el balón. Y, bueno, pues, ante esa situación, que es lo que creo... Pues, espero que... Que, sobre todo, si nos van a dejar tener la posición... Pues, sepamos aprovecharlo. Es decir, si te están dando el balón, aprovechalo. O sea, es decir, muévelo rápido. Desgasta al rival. Si ves que, pues, seguramente por dentro va a haber muy pocos espacios... Pues, aprovecha las bandas. Es decir, habrá que ver qué alineación ha sacado y Koeman. Porque va a ser importante. Pero, si no va a sacar extremos puros, pues, aprovecha los laterales. Es decir, aunque a mí me gustaría, sinceramente, que hubiese extremos. O sea, que hubiese extremos porque... Es que si solo va a haber laterales... Es decir, si Koeman, por ejemplo, va a poner a Pedri en la izquierda y a Grieman en la derecha... Por poner un ejemplo, que no son dos extremos puros... Ni mucho menos, que son dos jugadores que van hacia adentro constantemente... Y van a dejar el espacio a los laterales... Pues, es que se va a ver. O sea, se va a ver constantemente lo que vamos a hacer. Que seguramente es dejar el carril a los laterales... Para centrar y dárselo a Messi. A Messi o a Grieman. Con lo cual, pues... Si vamos a hacer eso constantemente... Los jugadores de Levante y el entrenador de Levante no es tonto. Es decir, vas a ver... A medida que vaya transcurriendo el partido. Que vamos a insistir constantemente en eso. Y nos van a pillar. O sea, es que nos van a pillar... Bueno, pues... Nos van a pillar... No sé cómo decirlo, pero nos van a pillar... No el truco, sino nos van a pillar... Pues, el planteamiento que ha planteado Koeman. Y, claro... Es que hacer eso, pues... Es que no tiene sentido. Y, además, ante un rival, que lo he dicho. Que lo más seguro es que... Vaya a haber muy pocos espacios por dentro. Con lo cual, pues... Yo a mí me gustaría tener dos extremos puros. Por eso ahora iré con la alineación. Pero me gustaría tener dos extremos puros. Aprovechar los extremos. Y al mismo tiempo a los laterales. Es decir, que el rival no se sepa por dónde le puede llegar el peligro. Es decir, que puede llegar por cualquier banda. Por la izquierda o por la derecha. Ya sea, pues, por la banda derecha con Trincao. O la banda izquierda con Conrad. Que es ahora... Perdón, cuando voy con la alineación. Perdón. Y al mismo tiempo, pues... Si no es Conrad, pues que sea Jordi Alba. Es decir, que haya peligro constante. Porque si, por ejemplo... Lo que he comentado, no. Si dejas el carril a los laterales. Los defensas del Levante siempre van... Van a ver que solo van a llegar a los laterales. Pero si tienes dos extremos, ahí ya cambia la cosa. Porque no saben si va a llegar a un lateral o va a llegar al extremo. Y... Y estoy seguro que Trincao o Conrad van a traer muchas marcas. Y eso va a dejar a Messi o a Greenman muy libres. Con lo cual, pues es importante tener dos extremos. Sobre todo ya no solo extremos para encarar. No de en uno contra uno, sino también para atraer marcas. Y dejar espacios libres por el centro. Que es importante ante estos rivales sobre todo. Con lo cual, pues mi alineación... Para el partido de hoy es la siguiente. Tres tienen en portería. Jordi Alba y Dest en los laterales. Luego, Lenglet y Araujo. Aunque habrá que ver cómo está físicamente. Porque recordemos que el otro día se fue por un golpe. Habrá que ver si está bien físicamente. Si está bien físicamente, pues apostaría por Araujo. Luego, en el doble pivote. Me gustaría ver a Pjanic y a Busquets. Frenkie John yo creo que tiene que ir al banquillo ya. Yo creo que para que reflexione un poco. Pjanic y a Busquets. Luego la banda izquierda, Conrad. En la banda derecha, Trincao. En el centro, pues pondría a Greenman. Porque yo creo que es un futbolista que trabaja más defensivamente. No mucho más, pero sí que trabaja más defensivamente que Coutinho. Eso creo yo. Y arriba Messi. Yo creo que esa sería la alineación. Y bueno, pues esa es mi opinión. Eso es lo que creo yo del partido. Cómo va a venir el Levante. Y esperemos que hoy consigamos los tres puntos. Así que bueno. No sé, lo voy dejando ya por aquí. Déjalo comentar vuestras opiniones. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.